El Itpen, El Itpen, se viene la manga número 29, Daniel Restrepo, ahí en el zona de John Ariño se viene Fredifardo, Antioquia, Juan Pablo Arboleda, se viene Santiago López, Andrés Jurado, a ver quién viene para la primera posición, aparece Antioquia, es el corredor de Daniel Restrepo, el número 37, aquí se viene el mellizo Restrepo, entrando para la segunda posición, Andrés Jurado, el número 19, Antioquia, entra para la tercera posición, el Peco Sollo de Antioquia, ahí va Juan Pablo Arboleda, Antioquia, cuarto, último penalti para última recta, pasa y se cayó Juan Pablo Arboleda, cuando se viene David Restrepo, entra Jurado, entra Hoyos.